Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, no quisieron, eh, no quisieron, lucharon para que no estuviéramos acá, pero llegamos. Nos quisieron cortar las alas, pero nos crecieron tentáculos, ¿verdad? Garpa mucho decir esto, hablar, abrir un programa así, que hay un enemigo que no quiere que estemos nadie, no tenemos ningún enemigo, la gente no se sienta a pensar, ¿qué opino de este programa? ¿Qué opino de Demencia Temporal? Eh, más o menos, eh, pero no sé, no es como algo ni bueno ni malo, pero nadie conspira contra nosotros, Macri a lo sumo, pero Macri conspira contra el argentino de por sí, no, no, no es algo puntual con nosotros, somos parte del conglomerado contra los cuales conspira la derecha, estamos muy contentos, muy felices, muy contentos, muy abrazables de poder compartir otra tarde con ustedes, es increíble, es un milagro, el hecho de que tanta tecnología, tanta aplicación de recursos, tantas coincidencias, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una coincidencia, miren, se acuerdan, piensen, a ver, vayamos al pasado, ¿no? Ya fue, habló de los noventa, yo los quiero retrotar a cuando eran espermatozoides, todos recordamos que cuando éramos espermatozoides, bueno, otros códigos, era otro mundo, era un mundo más simple. Ya, no, la pasábamos bien, era un mundo más simple, más pequeño, otros valores, otros valores, se respetaba a los mayores. Imaginen si no éramos nosotros los que no entrábamos al, al qué, como, no tuve, si no tuve educación sexual en el colegio, ¿dónde? ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo aparece la cigüeña? ¿Cómo es el tema de Danieva? No lo sé, no tengo idea, no sé cómo nacimos, que andás a ver cómo nacimos, imaginate. A ver, quiero que llamen todos los procreadores a decir cómo crearon a sus hijes mientras tanto y mientras esa cosa horrible suceda. ¡Salí de ahí, maravilla! No salgo nada, no salgo nada, quiero testimonios, quiero noche de concepciones, concepciones, sí, noche de concepciones, dije bien, de fetitos, ¿no? Bueno, ese es otro debate más profundo y ya vamos a hablar con los diputados del bloque parlamentario de Avellaneda. Pero antes de eso quiero... ¡Nunca! No, nunca, 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 no, no, de Avellaneda sí todavía con Avellaneda, pero no, hoy hay algo más ardiente, más catárquico, sí, sí, más intenso. De eso vamos a hablar antes, que les habla Esteban Chiachio, esto es Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde y hoy vamos a cantar, alguien va a cantar, porque este programa además augura algo muy lindo que va a suceder en esta velada, en esta noche y que tiene como protagonista a... A ver, yo necesito el número de la OMS, la OMS, la organización, la M por qué es, por Mauritania, la Organización Mauritania de la Salud, necesito que se contacten conmigo, que hay el muchacho de bigote que siempre habla, porque tengo la cura del COVID, I got the cure of the COVID, vos sé tener la cura do gripecine, porque la sonrisa, el carisma de ella cura cualquier enfermedad, cura cualquier COVID, 19, 20, 21, 22, 23, cualquier COVID se cura cuando tenés enfrente a Julio Otero, Julio Otero, sí, es Juli, sí, 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 mire, mire, mire. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Tevin. Qué linda blusa a lunares, ¿verdad? Me gusta, a mí también me gusta mucho, los lunares son mi estampado favorito y hoy me la puse en honor a Roxy, porque también son el estampado favorito de Roxy, el que preste atención al look de la serie, ella siempre en general tiene lunares. Y sí, tal como vos lo dijiste, hoy es un día especial, porque hoy vamos a hacer el streaming en vivo desde mi casa para Teatro Roma en casa, así que bueno, todavía están a tiempo de sacar entradas en Platea.net, pareciera ser que está un poco colapsada la página de tanta gente que sacó, mucha gente, sí, ya me están llegando mensajes todo el tiempo de gente que dice que no está pudiendo sacar, sí, aunque no lo crean, aunque no lo crean. Así como me ven, soy un éxito del streaming. No tengo dudas, yo me metí, yo quiero decir, saqué mi nombre. Sanidad de Atorre un poroto. Vamos a presentar esa voz que apareció, una voz en el teléfono, diría el Paz Martínez. Juan Caboti, bienvenido a Defensa Temporal, ¿cómo estás? Claro, no me pueden tener tanto tiempo que ha callado, chicos, me agarro ansiedad. Atado, de pies y manos. Uy, los pelos. Chicos, también tejo en la compu, entonces yo me estoy viendo recién ahora. ¿Qué pasa? ¿Estamos conviviendo con un éxito del streaming? Sí. ¿Qué pasa? Sí, soy un éxito del streaming. Acaba de decir que yo... Y bueno, chicos, así es la vida. Saqué mi entrada ayer y para entrar a la página tuve que bucear entre personas. Tipo, la gente se arrancaba a las tripas por la entrada a Roxy canta a las cuarentenas. ¿Ya te están insultando porque arrancás la función tarde y esas cosas? No. Sí, obviamente. Ya empiezan a salir los haters y todo. El hater es un síntoma de éxito. Pero nunca te olvides que Roxy tuvo antes hater que lovers. Que lovers. Y eso es un buen augurio. Chicos, les quiero contar algo. Hay algo muy lindo. ¿Les parece que bajen la tele? Bueno, no lo escuchamos. Está buena, la idea está buena. Pero... ¿Qué pasa el momento de apagar la tele, no? Ay, sí. Es como una voz que se calla. Querría que las cabezas se pudieran hacer así. ¿Viste? Cuando estás viri-viri rumiando problemas y hacer tic y apagar. ¡Ah! ¡Ah! Totalmente. ¡Qué lindo ese botón! Bueno, ¿qué les estaba contando? No, que... Cada... En esta época del año que se acerca... ¡Epa! ...octubre. Por el Día de la Madre. Bueno. Julio... ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Los haters! ¡Los haters! Ya no los haters. Los haters. Los haters. Me caí yo, nos caímos todos. No, no, esta vez vos sola. No, te caíste. A ver, ahí, hazlo un poquito, Julio. Hazlo un poquito. Hola, hola, hola. Decías en octubre, mes del Día de la Madre, dijiste. Claro, que octubre es el mes de la madre y que todos los años, según Roxy, que es la serie sobre maternidad que hago hace más de 10 años ya, todos los años salimos con algo. O sacamos un libro, o un espectáculo, o estamos de gira, o una temporada o algo, todos los años. Básicamente hace 10 años. Entonces, pasa... ¿Eh? Sos tu propia Panam. Soy mi propia Panam. Entonces pasa que vienen muchas notas, es como una temporada de mucha prensa. Claro. Y muchas, muchas notas en todas las radios. Y ahora hace un par de semanas que empecé a hacer notas en las radios y me da mucha risa, me re divierte porque le presto atención a la nota que me hacen porque ahora además yo hago notas también. ¿Entienden lo que dije? Perfectamente, entiendo. Tenés toda la experiencia completa. Hoy a la mañana hablé con la 11.10 y yo estaba un poco pendiente de qué le iba a contestar, pero a la vez estaba pendiente de a ver qué me pregunta. Mirá. Y cómo funciona, claro, está bueno. Otro nivel, ¿eh? Otro nivel. Sí. Mirá qué belleza. Sí, así que bueno, muy contenta. Muy contenta porque hoy a la noche vamos a compartir. Y también porque mi hija, que yo desde las 8 de la mañana, que no estoy al aire en la radio, estoy al aire en la radio, hace un minuto que está usando el microondas. O sea, un minuto que estamos al aire. Violeta, Violeta. Pero el microondas hace ruido, hace ruido el microondas o... Es un ruido importante, al menos los artefactos que hay en mi casa que son todos donados. Mirá, el microondas era de mi abuela, la de la de Juan Martín, mi amigo. Sí. El hornito me lo dio mi mamá. Todo, todo, el horno estaba. El lavarropas era del abuelo de mi ex marido y el secarrotas también. Opa, opa, opa. Pregunta, el ruido, ¿cuál es el ruido más placentero que hace un elector doméstico? Porque el del microondas, si bien puede ser molesto, el plim, el pim, pim, es placentero. El de la... A mí me molesta el de la pava eléctrica. No concibo que la pava eléctrica no evolucione más. Siento que la pava eléctrica es la misma desde hace 20 años. No uso pava eléctrica. ¿Cómo qué? ¿Cómo haces? ¿Pero cómo la calentas? ¿Al sol? Al fuego. Juli. Pero es un... Amish. Si sos amish, decí no, Juli. Sos amish, decí soy amish. Me la banco. Si usar pava es ser amish, soy amish. Muy bien. Bien. Es el título del video. Si usar pava es ser amish, soy amish. Encontré una sección acá del Skype donde están todos los screenshots guardados de la temporada. Ay, me estoy muriendo de nostalgia. Conectura. Vamos a robar algún día si este programa la pega aún más de lo que la está pegando. Un día robamos con exposición de la primera... Ay, me estoy acordando de cosas fantásticas. De los primeros screens de demencia. ¿Qué hay? ¿Estás con pelo largo? ¿Cómo estás? Colectora. Colectora. Lo perdimos. Cuesta, cuesta. ¿Has descubierto? Bueno, sí, sí. Descubrió los... Yo no los conozco, así que después... Ay, te pusiste la camisa del bowling. Qué alegría. Sí. Sí, sí, sí. Hoy tengo mi camisa de bowling. Mi camisa de bowling. No, después te iba a decir si querés. Y después, más tarde. Hacé un screen de los screens. Es como un Hamlet. Un screen de los screens y pasalos. Porque me parece que vos tenés acceso, pero tipo yo no. Entonces los vemos, robamos un poco al aire con eso. Sí, privado. Los tengo que pasar porque hay algunos que no se pueden compartir. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es un gran momento para ir al primer corte musical. Al corte musical, por supuesto. Estamos con muchas ganas de delirarla un rato. Se viene... Tenemos un programa, hay cine, hay piel. ¿Qué tema la piel? Lo que a mí me... En serio, lo digo en serio. Yo sé que a veces hablo en joda, pero esto es en joda. No, aposta. Sí. ¿Qué tema la piel? A mí una buena piel. A mí, como diría Facundo Arana, quiero el sonido de Facundo Arana en loop. A mí me gusta la piel de la mujer. Por favor. Ay, Dios, me encanta. A mí me gusta la piel de la mujer. Ay, Facundo, salí. Además, como diciendo, no, yo... No sé, lo dice raro. A mí me gusta la piel de la mujer. Y sí, a todos nos suele gustar. Tipo... ¿Todo que sos un caníbal? No, también te va a gustar más. Si fuera un ejercicio de teatro, yo como profesora, para lograr ese tono, le hubiera dicho, a ver, decilo como un violador. A mí me gusta la piel de la mujer. Ahí está. Ay, Dios. Lo arrancaría todo el día. Me siento violada, sáquenlo. Es un espanto, es un espanto. Va a estar Facundo Arana... Es una denuncia, chicos, un besito. Va a estar Facundo Arana charlando con nosotros también y hablar de qué piel le gusta más. La piel de la mujer, la piel de la... No sé. En fin. Vamos a hablar de pieles. Va a haber una nota muy linda. A mí me gusta la piel de la mujer. Le gusta. Le gusta. Bueno, le gusta cada loco con su tema. Antes de que Juli tenga una arcada en vivo, vamos a ir con un corte musical. Se viene un programa cinéfilo, un programa de skin care. Pero antes, Black Hole Sun, agujero del sol, agujero negro en el sol de Soundgarden. Tema de los 90, linkeado con lo que hicieron y ya fue. Y a Solera en la operación. Lucia Conde, la dirección de cámaras para Torre y Tutief, la rompieron en dicho programa. Ahora nos deleitamos con esta linda rola.